Chicos, no hay nada mejor que fumar y tocar vuestros teneis Y lo más importante Por si no lo sabían, la marihuana ya es legal Para que no anden fumando cualquier porquería que les ofrezcan Si, Sonic Feo, le ofrecieron un nuevo reality show Sonic Feo y los Clímenes Más Lejos